La policía capturó en el centro de Lima, en plena avenida Bancay, a un manganzón de 48 años que se dedicaba a robarle alites y cadenas a las mujeres que transitan por esa zona. Veamos. La policía nacional captura a sujeto que robaba joyas de oro en la avenida Bancay, en el centro de Lima. Aprovechando la afluencia de público por fiestas de fin de año en el centro de Lima, un sujeto identificado como Paul Artur Bonar Ramos, de 48, alias Loco Marroca, fue intervinido por los agentes del grupo Terna en los precisos instantes que arranchaba del cuello una cadena de oro a la señora Susan Rocío Domínguez Tolentino, de 37. La rápida acción de los efectivos policiales que se encontraban por las primeras inmediaciones de la avenida Abancay con avenida Puno, permitió que se le evite la fuga de este delincuente. El mismo que fue reducido y al proceder a hacerle su respectivo registro personal, se le encontró en el interior de su boca la cadena de oro, motivo por el cual se le condujo al delincuente a la comisaría de Cotabambas, en donde se puso a disposición a fin de determinar su responsabilidad. Por su parte, el coronel PNP Enrique Hugo Felipe Monroy, jefe del Escuadrón Verde, mencionó que los trabajos de patrullaje, de prevención e intervención se siguen realizando con normalidad y que las acciones eran rápidas y eficazas, tal es el como lo están demostrando los agentes policiales en los últimos días. ¡Gracias!